Al caer la moneda, los infarcables empezarán. DJ, suéltala. 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 El corazón me place solo cuando miras tus tu' find emociones en la tu' 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 Su qu'큼 po' andrau' tú' tu' 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 Tú, tú, tú y tu' en mi amor eres tu' 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 El corazón me place solo cuando miras tus tu' vind emociones en el tu' 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 Wooo ! Este me enloquece, la quiero conocer Por su forma de actuar, me va a enloquecer La tengo en mi soñar, acaricio su piel Te voy a conversar, yo No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no mal interpreto mi dimensión Es que no aguanto las ganas Por esto ya he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Y no me encuentro, ya dímelo Es que no aguanto las ganas Y dame un chance Señora, usted luce bien y se ve elegante Una noche con un tecería interesante Yo le provee una pasión que no le han dado antes Yo sé que usted se atreve, no lo piense Tire pa'lante Atrévase sin miedo, yo no hablo peca Voy a hacerla, mi señor Dime, se la cumple Yo soy menor, usted mayor y eso no importa Aproveche este momento Miren que la vida es corta Quítese los tacos y bailen con este chamaco Que mi mamá se congana, con el flotez, con caco Conmigo usted se vive Una noche, un buen rato Aunque yo pareja que no rompa ningún plato Le voy a demostrar que aunque yo sea uno va En mi cama yo soy el que manda la domina y el aparato Le voy a demostrar que aunque yo sea un novato En mi cama yo soy el que manda la domina y el aparato Mueve la morena cuando baila reggaeton Mueve tu linda cadera Si tú quieres mucho sabor Te comporto como la leona No soy ni tu león Ni en toda la hoja oscura Entendemos nuestra pasión Metámonos en la pista Recarguemos la materia La mujer que es tan soltera Te las completo como quiera Por toda la noche entera Este chico la desea Que se comporta como ella quiera Yo le doy un buen becanera Eso es esfuerzo Porque se come con queso Esto es un proceso Sueltan eso para los besos Tu salas de Doña con mi voz Tienes peso El perro quiere un hueso Avanza, dame un beso Eso, eso Tú te come Samarones El negrito mira campeón El doble U con yo sé Los inflacables Los inflacables San Antonio Seré tu dueño, ma Seré tu dueño Seré tu dueño, ma Seré tu dueño Seré tu dueño, ma Seré tu dueño ¿Cómo? Oye Prende, 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 prende Prende ese majo Prende, prende, prende Prende, prende, prende Prendelo Prende, prende, prende Prende ese majo Prende, prende, prende Prende, prende, prende Prendelo Antonio Gracias Antonio